La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo prestada El día en que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a todos y a todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llegue el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Y eso es todo Gracias a Dios Que Él sí la supo disfrutar Y que en el cielo esté Tu compa Jesús Espinosa La vida que vivo yo No más la traigo prestada El día en que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirvió ser un santo Si a todos y a todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llegue el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Ya no me va a llevarme nada Afortuna Luce En el centro Aportuna La vida que vive Se appropriate El día Espero